Hola otra vez amigos de YouTube, aquí estamos con esta fuente de alimentación que os conté que tenía una interesante historia y a la cual le vamos a cambiar este amperímetro. No porque no funcione, sino porque la escala es de 0 a 10 amperios. Y esta fuente solamente suministra hasta 3, o sea que solamente funciona el rango hasta aquí, desde aquí hasta aquí. Entonces como es inapropiado para esta fuente de alimentación es por lo que he comprado este amperímetro. Vamos a verlo. A ver si lo saco. Estos son los tornillos. Vamos a sacarlo. Y vamos a colocar este otro, que su escala es de 0 a 3 amperios y es más adecuado para colocarlo ahí. Entonces habrá que acoplarlo porque yo no sé si el diámetro este va a ser el mismo, si las tornillos de rosca van a ser los mismos. Espero que sí, espero que los chinos hayan hecho una buena imitación de este, del original, y poder colocar este otro amperímetro y dejar ya esta fuente de alimentación terminada por fin. Bien, os quería contar la historia de esta fuente de alimentación porque la compré por Ebay, tal cual la veis, más o menos, más o menos, ahora os cuento, porque venía como fuente de alimentación de 0 a 30 voltios regulada. Bien, pues bueno, pues yo lo que compré fue esta caja que veis, este voltímetro, este amperímetro, este potenciómetro que estaba colocado aquí, las clemas que estaban colocadas aquí, y aquí no había nada. Y al abrirla, pues lo único que llevaba era el transformador, un condensador electrolítico así de grande, enorme, bestial, un trobo de un montón de microfaradios, y el regulador, el regulador, el regulador era un simple circuito estabilizador con un MC140 y un BT139. que no tenía más. Y entonces, bueno, estuve a punto de escribirle al vendedor y decirle, oye, me has tomado el pelo. Pero por el precio que me lo vendió, que me vendió esto por unos 20 o 25 euros, dije, bueno, vamos a ver, el transformador más la caja más el voltímetro, el amperímetro, ya valen bastante dinero, valen más de 25 euros. Y dije, bueno, pues nada, me la quedo, la modifico, y construyo una fuente de alimentación estabilizada y cortocircuitable. Quiero que la veáis por la parte de atrás. La parte de atrás lleva ahí ese transistor que es un, a ver si lo vemos, se ve bien, un 2N3055. Y no lleva más. Y esta otra salida de aquí, que es una salida auxiliar, y este fusible que se lo puse yo. Este refrigerador también se lo puse yo, este pedazo de refrigerador, cogido con dos varillas roscadas, con tuercas, tanto por dentro como por fuera, para que el 2N3055, ahí veréis el cableado, para que el 2N3055, pues, funcione. Y ese agujero de ahí, pues, lo tapé, lo mismo que ese otro agujero de ahí, porque eso no me servía absolutamente para nada. Bueno, pues voy a empezar a abrirla, voy a sacarle los tornillos para abrirla. Y poder acceder al amperímetro por la parte de dentro y sustituirlo, ¿vale? Bueno, pues ya hemos abierto la fuente, ya hemos dejado los paneles sueltos. Ahí veis el circuito de regulación y de estabilización y de protección contra cortocircuitos. Este circuito, una vez lo veis ahí, en ese lateral, a ver, a ver si consigo enfocarlo, es un Smart Kit número 1138N. Y aquí, pues, en este lateral siempre llevo el esquema del Car Kit y un juego de componentes de repuesto del operacional que se calienta bastante, que es ese operacional que hay ahí con ese refrigerador que parece una estrella, y un integrado de los que... a ver qué integrado es. Esto es un... esto es un... a ver si lo consigo ver... Madre mía, qué mal estoy de la vista ya. A ver... A ver si consigo enfocarlo. Bueno, luego os lo digo el integrado que es. Ahora no consigo enfocarlo. Y este es el transformador que traía. Ya os dije, cuando compré este aparato, lo único que traía era esta caja, este voltímetro, este amperímetro, este transformador, y ahí en el lateral venía un circuitillo que era de... de miedo. Bueno, pues ahora vamos a proceder a desmontar el... el amperímetro. Esta es la parte interior. Vamos a proceder a desmontar el amperímetro y a sacarlo de su sitio. Bueno, pues ya hemos sacado el amperímetro de su alojamiento. Ahí lo veis, con toda su tornillería. Y ahora vamos a ver si colocamos el nuevo amperímetro en este alojamiento y nos coinciden también los taladros. Y no habrá que retocar ahí para que nos coincida. Así que vamos a probarlo y si funciona, pues ya lo conectamos mecánicamente a falta de solamente conectar los cables. Sí, ha quedado francamente fenomenal. Solamente que esta parte es negra y esto es blanco, pero bueno, a mí eso me da igual. A mí lo que me interesa es la parte de las medidas. Y desde luego los chinos hicieron una buena copia porque aunque sea... este sea europeo... No sé quién es el fabricante así. Este es europeo, no. Este es español. Este es un amperímetro español. Y este es chino de la marca Hua. Bueno, pues coinciden exactamente. Son unos artistas copiando a los chinos. Bueno, pues por cuestiones estéticas, antes de montar el nuevo amperímetro de 0 a 3 y sustituir el de 0 a 10, lo que he hecho ha sido intercambiar las frontales de los amperímetros. Ahora tengo un amperímetro del estilo del español y un amperímetro español del estilo de los chinos. La verdad es que son magníficos esta gente copiando, ¿eh? Son muy buenos. Exactamente las mismas, las mismas medidas. Bueno, pues ya hemos colocado el nuevo amperímetro de 0 a 3 amperios con su carátula del otro amperímetro, con lo cual ya se parece más, estéticamente queda mejor, aunque no sea idéntico porque el otro tenía todo esto cubierto como lo tiene este. Pero bueno, ha quedado bastante mejor que no todo en negro como estaba antes. Y ya hemos conectado por dentro los cables, ahí, ya la tarjeta de control, de regulación, tanto de voltaje como de intensidad. Ahora vamos a ensamblar todo este lateral para sujetar bien las piezas y que no nos haga ningún cortocircuito fortuito y nos pete algo. Y vamos a hacer una prueba ya de ver cómo mide el amperímetro de 0 a 3. Bien, ahora vamos a hacer la prueba en vacío, sin carga. Vamos a meter corriente. Entra. Bien. Y regulamos de 0 a 30. Y a 0. Vale, ahora vamos a conectar una carga y vamos a ver cómo funciona el amperímetro. Bueno, pues ya hemos hecho el montaje de prueba aquí con el cable que va a esta resistencia que es de 20 ohmios. Como podemos meter un máximo de 30 voltios, eso quiere decir que nos tiene que señalar la escala 1 amperí y medio. Bueno, pues vamos a probar. Vamos a ir subiendo el voltaje. Sí, efectivamente. Bueno, no nos da más de un amperio con algo. Ah, bueno, claro, es porque está esto. A ver ahora. No. Bueno, pues a 20 voltios nos da un amperio, que es correcto porque son 20 ohmios. Así que esto funciona todo correctamente. Y seguramente dará 3 amperios cuando la caída de tensión aquí sea tan grande que no nos permita meter voltaje y todo nos salga corriente. Eso quiere decir que la fuente que puse máximo da 25 voltios por 1,2 amperios. Pues esa es la potencia total que suministra. No da más. Bueno, pues ya está. Misión cumplida. Ya hemos cambiado el amperímetro. Vamos a bajar el voltaje a medio amperio. Pues si no se va a poner a parir la resistencia. Y ya está. A ver cómo funciona la regulación de intensidad. Sí. Funciona. Si yo subo el voltaje ahora, se enciende el diodo y ya no sube más la intensidad. Fenomenal. Bueno, pues ya está. Bueno, pues ya está. Voy a terminarla de cerrarla y luego os enseño el esquema de esto. Me he dado cuenta de que no puedo cerrar la fuente si no meto el esquema adentro y los componentes que tengo aquí de repuesto. El integrado, como os dije, son tres TL081 y el esquema es muy similar al de la otra fuente de alimentación que compré también de un kit de los chinos y que ya tenéis puesto el vídeo. Ahí tenemos el puente de diodos, del cual se alimenta todo este circuito hasta la salida y se saca una tensión parcial para la tensión de referencia que va aquí al TL082. Y aquí está la resistencia limitadora de intensidad, que es la que se ajusta con este potenciómetro. Y cuando aquí pasan muchos amperios, pues aquí cae una caída de tensión que lleva este transistor al corte, que a su vez lleva estos dos transistores al corte. Bueno, y esta es la tensión de referencia. El diodo zener este de aquí es el que da la tensión de referencia. Bueno, pues este es el famoso kit hecho por los españoles de la casa SmartKit, referencia 1138. Por si alguno se quiere comprar este estupendo circuito de fuente de alimentación estabilizada y cortocircuitable. Y nada más. Si os ha gustado el vídeo, pues le dais a un me gusta y no olvidéis apuntaros a mi canal si no os habéis apuntado. Un saludo y hasta pronto. Chau. Chau.